Los corridos tumbados son un estilo de música mexicana popular internacionalmente de los más escuchados en plataformas como Spotify. 400 millones de descargas, no hay tantos mexicanos, no vemos tantos mexicanos combinados los de México junto con los que están en Estados Unidos. Los corridos tumbados. Son controversiales pues muchos cantan historias de narcotráfico. En la medida en que el narco salió del clóset, que se volvió más visible su presencia en nuestra sociedad, los cantos que hablan del narcotráfico también se volvieron más directos. De eso trata el nuevo libro de José Manuel Valenzuela, Premio Nacional de Artes y Literatura en México. Es imprescindible transformar los escenarios de vida, los entramados que definen el sentido y significado de vida y de muerte de las y los jóvenes para poder cambiar. El prólogo de Corridos Tumbados lo escribió otro reconocido analista de la llamada narcocultura. Este es uno de los temas más importantes en los últimos 30, 40 años. Fácil. O sea, me sorprende que no haya sido tratado con más seriedad en cuanto a la violencia. Barack Obama incluyó en su playlist una canción de este subgénero de la música mexicana. Ya no es tanto el trasiego de la droga, sino el consumo y el hedonismo, el disfrute de la vida. En Tijuana prohíben los narcocorridos pues los consideran apología del delito. Debemos tratar de entender cuál es la realidad que está detrás de estos cantos antes de simplemente decir que se prohíbe. Esta obra fue presentada en el marco de la Feria de Libros de Tijuana. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.